Este es uno de los videos que más se viralizó en las redes sociales. Al igual que muchos de los videos en este top, se desconoce el origen exacto, pues fue eliminado y muchas personas lo compartieron. En él se muestra a un perro que actúa de manera muy extraña cuando sus humanos no lo ven. Según se dice, un día ellos se escondieron para observarlo sin que se diera cuenta, y fue entonces cuando esto ocurrió. Como puedes ver, este perro cerró la puerta con suma facilidad como un ser humano. Pero lo más extraño fue su reacción. Parecía que no quería ser descubierto. Entonces dime, ¿qué crees que ocultaba? En esta parte del top te mostraré videos de gatos los cuales te dejarán bastante pensativos cuando los veas, pues realmente uno jamás esperaría que hagan las cosas que estás a punto de ver. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Jugar? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Jugar? ¿Qué? ¿Qué? Zimbledon! ¿Qué? ¡Pap6! 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 Ok, yeah he's pissed. ¡Pap6! ¡Pap6! En estos cortos metrajes se muestran un comportamiento muy extraño que tienen las cabras. No te puedo decir que es un comportamiento humano porque ningún humano en su sano juicio haría lo que hacen estas cabras en estos videos. Es como si tuvieran una predilección extraña por el fuego. En este próximo video vemos a una chica que finge su muerte para ver la reacción de su mascota. Probablemente el clip no te parezca perturbador en sí, pero eso no quita lo extraño del comportamiento del perro. Pues ¿por qué motivo consideró tomar un cuchillo? ¿Qué pretendía hacer? ¿Qué pretendía hacer? Que esto que pasó aquí es lo más normal del mundo. ¿Qué? 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 No. Do you wanna stop me? Do you see? Do you scare me? Do you scare me? Do you scare me? Do you scare me? No. Do you scare me? Hubo tantas teorías entre ellas que estaba poseído por algún tipo de demonio, otras más que decían que era un animal con rasgos psicópatas, aunque desconozco si esto puede ser posible en animales. También otra teoría dice que a lo mejor es el espíritu de una persona que falleció allí en el lugar, y otros más se fueron por la idea de que a lo mejor esta ave pudo haber sufrido alguna especie de trauma, y es por eso que actúa de esa forma, y es que su comportamiento en sí es bastante extraño. No obstante, quiero saber lo que piensas de este metraje, así que compárteme tus pensamientos en la caja de comentarios. Un hombre de Medellín, Colombia, se horroriza cuando su gato comienza a comportarse de manera muy extraña, y parece ver algo que él no puede ver. Y parece que congelada, weón, vea, que putas, vea. ¡Nieves! ¡Marica! ¡Nieves, que miras! ¡Nieves! ¡Dios mío, parece un... ¡Nieves! 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 Oye, ¿qué estás viendo? ¡Nieves, nena! ¿Qué ves, Nieves? Parece una estatua. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas viendo, nena? ¿Por qué me resultas así? Ya, ya, ya. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Au! ¿Qué pasó? El gato está completamente congelado y se niega a moverse. Parece estar mirando fijamente algo en la habitación de enfrente. El hombre acaricia al gato e incluso lo sacude, pero nada desvía su intensa mirada. El gato, que suele ser muy cariñoso, luego se vuelve agresivo y solo lo ataca. El video se ha compartido en internet innumerables veces, pero lamentablemente no hay una fuente original. Muchos espectadores preocupados creen que el gato vio un espíritu o una entidad, y algunos dicen que ellos también ven una figura blanca en forma de sombra mirándola desde el otro cuarto. Imagina estar tranquilo en tu hogar, cuando de repente escuchas que en la entrada de tu casa, un visitante está tratando de entrar, pero cuando vas a revisar, no es para nada lo que te esperabas. Hola. Ella quiere venir. A continuación, te dejaré varios videos más que probablemente te saquen más de un escalofrío. ¡Gracias! 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 Nuestro siguiente video se dio a conocer por el noticiero del canal 9 de Melbourne en Australia. La reportera estaba transmitiendo una nota desde el zoológico de esa ciudad, cuando a sus espaldas se puso de pie un orangután muy extraño, el cual observaba a los camarógrafos y sonreía de una manera sumamente inquietante, casi de manera humana. No, no solo era humana, era incluso malvada y rencorosa. Researchers are hoping this new technology could eventually be introduced to zoos right around the world, but the visitors here at Melbourne Zoo, they may be lucky enough to experience it for themselves, with the trial running sporadically throughout the rest of the month. Muchas personas aseguran que su expresión refleja maldad, rencor y agresividad. De igual modo creen que estos animales son más inteligentes de lo que parecen y que podrían estar planeando algo para atacarnos. ¿Tú qué crees? Este extraño incidente fue captado por una cámara que fue instalada en un dormitorio con el objetivo de grabar lo que sea que lo ha estado perturbando por las noches. El usuario que subió el video cuenta que constantemente es despertado por ruidos raros los cuales no sabe de dónde provienen. Es por eso que decidió instalar una cámara y esa misma noche grabaría esto. Como puedes ver, algo extraño sucede, pues el gato parece ser cargado por alguien, alguien que no es visible ante la cámara. Entonces, ¿podría ser que el gato fue levantado por algún espíritu? ¿O este evento no tiene nada que ver con lo paranormal? Juzga por ti mismo. Este metraje es similar al anterior. Un sujeto logró grabar a su perro comportándose de una manera extraña en la cocina de su casa. Nicolás es el joven que ves en pantalla. Él también tiene un perfil en TikTok en la cual ha subido extraños videos que revelan que su canino está actuando demasiado anormal. En primer lugar, su mascota era demasiado cariñoso, pero un día y sin motivo alguno, él cambió completamente. A veces piensa que este perro no es su mascota. Parece que algo le ha poseído. El problema es que el animal lo mira detenidamente. Es como que si lo acosara en todo momento y cuando el dueño lo sorprende mirándolo, el can se lanza hacia él con esos ojos destellantes. Si no me crees, mira estos metrajes y juzga tú mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás...? Señor, señor, señor. No creo que este es el momento. Te ves asombroso. Solo quiero ir a la cama. ¿Es la hora de la cama? ¿Vamos a la cama? ¿No? ¡Oh, Dios mío! Um... Sir, please don't do this. I don't want... I'm... No, Stephen, please, please, please. It's midnight. Stephen, it is 1.03 a.m. Please don't do this. I have a coffee. If you knock this over, I swear... Stephen, don't. I feel like he might think he's in a suspense horror movie. Why do you look like that? Is that the bone of one of my exes? Oh. Uh... Stephen, what are you doing? Sir? What? I just... Uh... I'm just gonna... I'm ahead of... Okay, first of all, it's midnight. You look scary. It's completely blackout. Can we please go inside and just go to bed? I'm terrified. Sir, you're getting very close to me. Why are you walking like that? No. No, 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 Stephen, we don't. Y como te lo había comentado, Nicolás no tiene idea cómo su canino llegó a adoptar este comportamiento tan raro que a veces él se siente intimidado. También se encuentra preocupado porque el animal podría atacarlo sin ningún tipo de motivo. Otra teoría que él piensa que podría haberle ocurrido a su amigo peludo es que se encuentra obviamente poseído por demonios. Aparte de ello, el hombre siente que el perro se ha vuelto demasiado racional como si tuviera la suficiente inteligencia humana. Pero tal vez solo sea su percepción. ¿Quién sabe? Aún hoy en día, Nicolás sigue publicando videos de vez en cuando de esta rara actitud de su mascota. Y claro, en su posición, siempre está preparado para lo peor que le pudiera ocurrir. Eso incluye un ataque sorpresa de su enorme perro. No, 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 Stephen, we don't. ¿Qué pensarías si te digo que vi a mi perro sentado como un humano mirando la televisión en el sillón? Y que cuando me escuchó llegar a casa tomó el control, presionó el botón de apagado y entonces se puso a limpiar el piso con el trapeador para después abrirme la puerta. O si te digo que mi perro tendió su cama, encendió el ventilador para darse aire y que luego apagó la luz y se acostó a dormir. Suena loco, ¿verdad? Pero si estás escuchando todo esto es porque realmente ocurrió. CamachoSecheShop. Si te должas, si te pedirme que se conlica de la passengers. Se te SUGHT LO. O si te quere, si te readings care lo opa. ¡Te notas! ¿Por favor también te enseñarles? ¡Te no te desees! ¡Te no! ¿Por favor también te dice? ¡San día! ¿Por behindreší? ¡Suscríbete! Este video se ha viralizado en todo internet en estos últimos meses. El clip surgió de un perfil de TikTok, aparentemente. Lo que se cuenta de él es que el dueño del can que ves en pantalla se aterró cuando una noche notó que algo le estaba ocurriendo a su mascota. Rápidamente tomó su teléfono y grabó estas imágenes. En la evidencia, en efecto, el canino mostraba una rara facción en su rostro. Sus pupilas dilatadas. El gesto sorprendido que hacía era tan parecido a lo de los humanos que no parecía real. Incluso si los miras bien, da la impresión de que nos quisiera hablar. El video es sumamente corto y no se sabe qué ocurrió después. Y tal como está ocurriendo en cada video de este top, las imágenes no parecen ser alteradas. Entonces, ¿qué le está ocurriendo a este animal? ¿Alguna vez has visto que tu mascota haya hecho algo parecido? Compárteme tus experiencias en la caja de comentarios. En este video, en principio, no tendría por qué haber algo perturbador, pues solo es un perro. El problema es que este perro tiene una inquietante y extraña mirada humana que resulta cuanto menos escalofriante para cualquier persona que lo vea. Y no solo lo digo yo. Cientos de usuarios que comentan en los videos del perfil de este perro opinan lo mismo. Cientos de usuarios que comentan en la caja de comentarios. Para los siguientes videos, quisiera que te pusieras en el lugar de los repartidores. Imagina que vas a entregar una pizza a un departamento o casa. Pero cuando tocas la puerta para entregar el pedido, no lo recibe un humano como cualquiera en este mundo lo hubiera imaginado. ¡No! 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 Así que, ¿qué se te hubiera venido a la mente si hubieras sido tú la persona que estaba entregando esos pedidos? Es jueves por la tarde en algún lugar de Texas, cuando una mujer llamada Kiki Clemens comienza a enloquecer. Ella hace todo lo posible por mantener la calma, pero considerando lo que acaba de suceder, simplemente no puede. Algo muy extraño acaba de ocurrir en su patio trasero, por lo que graba este video en la remota posibilidad de que nadie le creyera. Incluso antes de esto, hubo innumerables veces en las que sabía que algo no estaba bien en su casa, particularmente en el pequeño cobertizo en la parte de atrás. A pesar de estar vacío o privado de inquilinos, su perro Dutch siempre miraba el cobertizo donde no había nadie. No había ningún momento donde Dutch no mirara el espacio con tal concentración. Kiki afirma que siempre está concentrada en mirar algo que no parece estar allí. Ahora Kiki definitivamente encuentra esto extraño, pero nunca se imaginó que algo espeluznante le sucedería. No fue hasta hace poco, en un día determinado mientras jugaba con su perro en la parte de atrás, cuando la puerta del cobertizo se abre de repente, aterrorizada más allá de lo imaginable, se acerca con cautela y graba este video. N No, no. No, no. that door has a keypad lock on it like and it's actually hard to get in dad where are you going don't leave me there's like Why did you just jump like that? Why did... Baby! Y'all, do you see her? What the fuck is going on? No! No! No está claro el por qué, pero Dutch está mirando a cierto lugar detrás de la puerta. Claramente no hay nadie allí. Dado que no se ven pies o zapatos debajo del marco de la puerta cuando Kiki se acerca al cobertizo. Si no hay nadie allí, entonces, ¿quién diablos abrió la puerta? Muchos espectadores han señalado que lo que asustó a Kiki es el hecho de que Dutch está mirando más allá de la altura de la puerta, dando a entender que lo que sea que haya estado allí debe ser muy alto. Hasta el día de hoy, su perro continúa mirando el cobertizo como si algo lo asustara. Muchos usuarios han comentado que se sienten intimidados y aterrados cuando miran los ojos de este pequeño Khan. El video que fue publicado en TikTok evidencia la expresión de un animal que se asemeja mucho a los rasgos y facciones que hace un humano. Sus ojos penetrantes parecieran mirar en lo más profundo de nuestro ser. Sé que me he encontrado con varios videos de esta mascota, todos ellos con esa misma sensación de miedo, y nunca olvidaría esa mirada que tiene. Pero dime tú, ¿qué sientes al verlo? Muchos aseguran experimentar una fobia cuando ven este tipo de imágenes. Los perros actuando como humanos es un misterio tan extraño que se ha vuelto muy viral en estos últimos tiempos. En varias redes sociales se bromea con la idea de que los perros hablan. Algunas personas tienen la teoría de que estos se comunican a nuestras espaldas, y que incluso que tienen prohibido exponerse ya que podríamos descubrir su secreto. Lejos de la conspiración y demás teorías, es bastante aterrador la tan sola idea de que en algún momento te encuentres a solas con tu perro, le preguntes algo y este te responda. Basándonos en este mismo precepto, tenemos el caso del usuario de TikTok Rama, quien el 18 de enero publicó un clip, en el que a manera de broma les dice a sus perros que ya sabe que ellos pueden hablar, haciendo que la reacción de estos fuera cuanto menos fuera de lo común. ¡Ey! Ya sé que saben hablar. Los escuché anoche. A mí no me engañan, ¿eh? La mayoría de los usuarios recalcan que los perros ni se inmutaron la primera vez que Rama les habló. No fue sino hasta que dijo que ya sabía que ellos podían hablar cuando ellos voltearon sospechosamente, como si se hubieran preocupado de que él estuviera enterado de su secreto. En este siguiente clip, quien sea que lo capturó se dio cuenta de la rara actitud que mostró su perro cuando veía la televisión. El animal sentado cómodamente al lado de su ama en el sofá reveló una expresión demasiado humana en su rostro. Míralo bien, en especial sus ojos. Lo primero que noto es que el can pareciera que se descuida y por accidente enseña un gesto. En ese momento, mueve sus ojos en dirección a su ama preocupada por el hecho de que ella lo haya visto. Pero al parecer la mujer no se da cuenta y en ese segundo el video concluye. Muchos han comentado que es muy complicado explicar la facción que hace este can. Por consiguiente, la pregunta es si este video es de origen paranormal o no. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. Hace poco se viralizó este extraño video en China. En el video se puede apreciar a cientos de ovejas caminando en círculos en una granja de la región norte de China. Lo curioso e intrigante de esto es que lo llevan haciendo 12 días seguidos sin parar. Los dueños y expertos están sorprendidos. Nadie sabe a qué se debe este comportamiento tan extraño de estas ovejas. Sin embargo, no es la primera vez que algo así ocurre. Aquí podemos observar otro caso de renos caminando en círculos en Rusia. Este fenómeno tiene una teoría y es que se trataría de algo que se conoce como remolinos de defensa. Los animales lo hacen cuando se sienten amenazados por algo que los atemoriza y que los va a atacar. Esto lo hacen para que el animal cazador no pueda detectar el tamaño preciso de su presa y su ubicación. Sin embargo, hay que recordar que estas ovejas llevan 12 días haciendo lo mismo. Por lo tanto, esta teoría no está aún del todo clara. El animal cazador no puede detectar el tamaño preciso de su presa. La usuaria de TikTok, It's Bibi, está grabando un lindo video de gatos una noche, cuando sucede algo que todavía no ha podido explicar. Uno de los gatos se va detrás de las cortinas, pero luego se da vuelta y parece desaparecer en el suelo. Ahora no estoy seguro de lo que está pasando aquí, porque incluso cuando estas imágenes se iluminan, es difícil encontrar alguna explicación del por qué ese gato desaparece. Desafortunadamente, It's Bibi no compartió mucho sobre el extraño video, pero todos sus gatos parecen estar a salvo y contabilizados. Entonces, ¿qué crees que fue esto? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Antes de culminar el top, te mostraré algunos clips cortos y bastantes escalofriantes, donde se muestran a cabras caminando en dos patas, como si tuvieran una postura similar al de un humano. ¡Gracias! 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 Continuamos con un metraje en el cual una mujer descubre a su gato realizando una conducta muy inusual y, para suerte del público, lo captó en el video. No cabe duda que estos videos son capaces de inquietar al más valiente, y sin duda genera una incomodidad observar cómo estos animales se comportan de manera extraña. Ahora dime, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Cuál grabación te perturbó más? Si fuiste testigo de experiencias como estas, me gustaría leerte en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!